La futura diputada local Cristina Dilar Nuestro futuro diputado federal Pablo Duarte Nuestra futura senadora Mariana Cruz Nuestra futura primera dama la maestra Wendy Méndez Nal Por supuesto, Progreso El próximo alcalde Raúl Alvarado Y nuestro próximo gobernador Nuestro líder estatal Guacho Díaz Mena ¡Guacho! 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 Comenzamos Comenzamos, Progreso con el mensaje de tu líder Sin duda con tu apoyo El próximo alcalde Raúl Alvarado ¡Guacho! 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 Buenas noches Morenos, morenistas, simpatizantes y militantes de acá de Progreso Estoy muy contento de verdad Estar acá con todos ustedes En esta gran fiesta del día de hoy Eran de que estamos a unos días de hacer historia Estamos a unos días de que esta esperanza se vuelva realidad Sabemos que tenemos problemas de progreso Desde que tengo uso de razón Conozco las mismas problemáticas que se han presentado Hasta el día de hoy Por el mal gobierno que hemos tenido Quiero dar gracias a todos ustedes Porque en estos 84 días de desarrollo de campaña Me han abierto la puerta de su hogar He platicado con ustedes He conocido de la problemática La necesidad que estamos viviendo Toda esta problemática Se la he manifestado A la fórmula A la fórmula que nos va a acompañar En este primero de julio Y que encabeza Nuestro futuro gobernador Joaquín Díaz Vena ¡Guacho! A quien pido un caluroso aplauso Y a toda la fórmula que nos acompaña La compañera Marianita Candidata senadora La maestra Cristina Esposa de nuestro candidato Licenciado Pablo Duarte La verdad que toda esta agenda Que hemos tenido durante este desarrollo de campaña El amigo Guacho está consciente de ello Yo le he manifestado De toda la problemática que estamos viviendo Y estoy seguro Que él nos va a cobijar Que va a estar siempre con nosotros Y que nos va a apoyar En todos los programas Que nosotros vamos a gestionar Vamos a trabajar sobre los recursos Sobre todos los programas Para que podamos tener nosotros Estabilidad económica Y que haya justicia social aquí en Progreso Gracias a todas las comisarías Que hoy me acompañan Quiero decirles Que no están solos Vienen a esta persona con ustedes A esta persona que hoy les está encabezando A esta persona que no les va a dejar solo Que siempre va a estar al lado de ustedes En las buenas y en las malas Gracias por estar despertando De ese sueño profundo En la que hemos estado por muchos años No tengan miedo No se sientan intimidados Estamos respaldados por todo este proyecto Desde Andrés Manuel López Obrador Diputados, senadores Y Juancho Díaz Mín Y Juancho Díaz Mín a nuestro lado Vamos a triunfar Quiero dar un reconocimiento A toda esta estructura De representantes de Casilla Y representantes generales Ahora sí que todo un ejército Un ejército que tampoco van a estar solos Que van a estar respaldados por nosotros Que son los que van a defender El voto Van a defender la patria Que nosotros como ciudadanos Este primero de julio Vamos a hacer valer la democracia Y vamos a salir adelante Les pido que este primero de julio Salgan todos a votar Vamos a votar parejo Vamos a votar de 6 por 6 Vamos a jalar parejo Y que sea voto masivo Para todos los candidatos de Morena Gracias